Sofía Reynoso Conocer a los atletas mexicanos y poblanos que nos van a representar en los Juegos Olímpicos de la Justa Francesa que está próxima. Estamos hoy con Sofía Reynoso, como ya pudieron verlo. Yo soy Erick Morales y para mí es un gusto poder hacer un diálogo profundo de conocimiento para todas las personas que nos ven en ese sentido mucho más humano en el que queremos nosotros ser un poquito más concisos en lo que ellos han hecho, de dónde vienen y por qué están acá. Sofía, bienvenida. Primero preguntarte cómo estás y cómo te sientes con ese boleto. Pues muchas gracias por invitarme. La verdad que estoy fascinada. Estoy súper contenta con haberlo logrado. Fue una competencia súper difícil y pues el estar aquí ya clasificada con este boleto de París, pues alegría total. Te clasificas en Brasil en una situación desde mi perspectiva. Te seguimos en Santiago 2023. No fue el resultado que querías, sobre todo por lo que había logrado en Lima. Pero yo creo que en tu transitar tú lo podías tener en mente. Entonces llévame un poquito a esa cuestión en la que se da un clasificatorio y luego se da un Panamerican. ¿No? Eran dos competencias. Cuenta. Pues la verdad que fue, me fui arriba desde hace mucho, dos meses antes de la competencia para poder este, pues entrenar, estar lo más preparada posible. Como sabes, en el eslalón es determinante conocer la pista totalmente, o sea, todos los hoyos, los rápidos, digámoslo así, conocerla a la totalidad. Entonces, pues me fui con mi hermano para entrenar desde mucho tiempo antes y bueno, pues me sentía preparada, pero definitivamente es una plaza para todo el continente y se gana en una final, ¿no? Entonces tienes una clasificatoria y lo único que cuenta son esos 120 segundos de la final en donde tienes que poner toda tu carrera en juego para lograrlo. Entonces, pues fue un momento difícil, la verdad. Es un momento, es un tipo de carrera diferente. No te diría que es igual a las otras. Es una carrera que tienes que competir con la mente mucho más cargada también. Entonces, pues bueno, fue un momento muy, muy duro, la verdad, ¿no? Para mí no fue nada fácil esa presión. Y pues bueno, lo logré, así que contenta con... Oye, Sofí, estamos acá porque también es una de las pocas poblanas que vas a estar en París. Seguramente la delegación, y hay que ser muy francos, de Puebla no ascenderá más de 100. Ojalá que así fuera, pero es una realidad deportiva. Entonces, tú también tienes hermanos, Antonio y Fernando, que estuvieron en Santiago y que ustedes los nombraron ver en todas nuestras redes sociales. Y yo creo que también ese impulso familiar te ha llevado a algo diferente en este sentido. Cuéntame cómo es esa relación familiar que tienen ustedes. ¿Cómo se siente ya la familia como tal en unos segundos como vos oímpicos después de Tokio 20? Pues sí, yo creo que la verdad, mis hermanos, mi familia es el motor de lo que hago. Me inspira muchísimo esa parte de lograr crear un camino, una inspiración. Sí, pues en mis hermanos creo que la he logrado. Ellos son increíbles, ya llevan compitiendo mucho tiempo. Pero también el lograr inspirar a cualquiera. Si yo logro inspirar a que cualquier chico de cualquier lugar decida querer hacer deporte o qué más, un kayak, me encanta. Entonces, es definitivamente una gasolina para mí para seguir. Y pues bueno, obviamente mi familia siempre ha apoyado el deporte, siempre ha estado detrás de mejorar esa parte que nos hace falta en México. Entonces, pues obviamente están muy contentos y emocionados con irse a parir. Oye, y bueno, te hemos tenido en muchos espacios. La verdad para nosotros es un placer porque siempre superas esas expectativas. Yo quiero preguntarte y para las personas que nos ven, rápido, ¿cómo puedes definir tú en una oración tu inicio en el fallar, en general, en el canotaje? Porque ya decíamos, no eres la primera mujer, eres la primera atleta, hombre o mujer que se clasificó en los Juegos Olímpicos en una disciplina olvidada. Tú naces en Puebla, pero te dicen, ¿te vas a Veracruz? ¿Cómo es esa influencia de los padres o de quién es en esta disciplina? La verdad que todo nace gracias a los papás. Ellos les gustaba el río como un hobby totalmente. Y entonces se fueron a Veracruz, a Tlapacoyan, a hacer esto que es el descenso en ríos. Se mudaron para eso y ahí crecí las levantamientos de Veracruzana del corazón de Tlapacoyan. Y pues bueno, ahí fue donde ellos me enseñan a hacer kayak como totalmente algo por diversión. O sea, como luego hice deportes, todos los deportes al aire libre, yo la verdad hice muchos, casi todos, siempre me enseñaron a estar al aire libre. Y pues el kayak fue parte de. Y solito, pues bueno, yo como que me gustó, me gustó, me gustó. Y hubo un punto en el que dije, pues va, voy a hacerlo de verdad, voy a competir en eso. Que ahí nos vamos ahora a enlazar. Hace 10 años, quiero que me lleves a esa situación. ¿Y por qué 10 años? Y se los comento a ustedes rápidamente. Porque Sofía estuvo o vivió sus primeros Juegos Panamericanos en Toronto, 2015. Y yo le decía hace 10 años, porque un ciclo olímpico, ustedes sabrán, desde que acabe el anterior, en este caso Tokio, por ejemplo, desde ahí inicia el objetivo París. Y así en los anteriores. Entonces yo quiero conocer que esta parte personal de hace 10 años, 2014 específicamente, a un año de clasificarte a Toronto, ¿qué estabas haciendo? ¿Te imaginabas que ibas a llegar a París 2024 o a Tokio, no? Hacer esa historia emblemática de un atleta en tu disciplina, ¿qué estabas haciendo en 2014? Llévanos, porque hay veces que hacen cosas en el sentido de que ni siquiera lo tenían en contexto y se va a dar. Sí, pues bueno, la verdad que en el 2014 yo ya hacía kayak desde hace mucho antes. Obviamente ya desde el 2010, probablemente en el agua he estado desde que tengo 5 años. Pero bueno, como kayak kayak realmente como desde el 2010. Entonces en el 2014, sí, 2009, 2010. Entonces en ese momento como que al clasificarme a los Juegos Panamericanos, como que la verdad fue muy rápido. Fue algo que como que totalmente sí se dio. Sí, sí, sí. Este, y al clasificar como que dije, ay, pues o sea, me salió muy bien, como que lo hice bien, ¿sabes? Porque yo hacía como el kayak por hobby y como la disciplina de kayak extremo, digamoslo así. Kayak ríos, este, como lo que tenemos en Veracruz, ¿no? Entonces pues fue como kayak más, más extremo de bajar ríos y cosas así. Entonces en ese momento que empiezo a hacer esta disciplina y que clasifico a los Juegos Panamericanos, que pues se va a dar, pues obviamente río, todo eso. Dije como, órale, o sea, pues sí, no soy mala, digámoslo así. O sea, sí es algo que puedo, que puedo buscar. ¿Qué edad tenía sufrir? Este, uy, soy mi hermana con las matemáticas. Pues yo creo que 16. Ok. Sí. ¿Por ahí, por 2010 que platicas? Ah, no, ahí tenía como dos, este, 2010, 13. Y cuando es 2014 ya estabas ahí en esa cuestión como de, ¿sí puedo competir? Ajá, y sí fue un momento como, como de decir, pues bueno, o sea, sí hay una posibilidad en la que puedo hacer esto, ¿no? Porque antes había ido a alguna que otra competencia, pero no, no había habido, pues en México la verdad el deporte no existe. Entonces, pues no había habido la manera de decir, ¿cómo lo hago? ¿Dónde consigo el TAYAC? ¿Dónde consigo el material? ¿Dónde, como que a dónde voy? ¿Quién me puede enseñar? ¿Sabes? Como todo ese tema. Y para, pues, aprender esa disciplina. Entonces, en el momento que, pues, logro clasificar a los juegos sin tener mucha experiencia y sin, sin estar como tan preparada en esa disciplina, dije, no, pues aquí le veo futuro y me encantó el deporte, me encantó, me, me, o sea, me fascinó la disciplina del deporte, la técnica, la precisión, me encantó. ¿Te acuerdas de ese momento en que se da la clasificación o cómo te dan el aviso para estar en Toronto? Porque yo lo tomo como un par de aguas de estar en prácticamente los Panamericanos en la antesala, ¿no? De unos, de unos Juegos Olímpicos, claro, en menor escala, pero la noticia, cómo llegó, cómo se dio, te avisó la Federación de Canotaje, te avisó con nada. ¿Quién te avisa en ese, en ese entonces? Ajá. Y la emoción te pasó por tu, por tu corazón, por tu mente. Sí, no, pues en ese entonces, la verdad que yo teníamos mucho más contacto con la Federación Internacional. Ah, sí. Ayac, ellos son los que realmente me ayudaron a, a lograr clasificar y los que me ayudaron a empezar el deporte. Uy, interesante. Sí, sí. Y fuerte, ¿eh? Sí. Fuerte, digo, un golpe duro para, y que esto, perdón que te interrumpa, para las instituciones y no vamos a poner nombres, cada quien sabe quién es, de que un atleta como tú tuvo que empezar gracias a una cuestión internacional. Sí, y fue un momento especial ahí en Toronto porque una vez ya clasificada, este, estando en esa competencia logré un quinto lugar. Ok. En esos juegos que fue algo, pues la verdad, súper inesperado de parte de todo el mundo, inesperado en todos los sentidos, ¿no? Como que fue algo muy especial y como muy, órale, ¿de dónde saliste, no? Y entonces me acuerdo perfecto que el presidente de la, de la Federación Internacional, el chairman de Slalom, llega y estaba utilizando yo un kayak de la organización internacional porque no tenía kayak de Slalom en ese momento. Llega Sataná y te lo prestan allá. Me lo prestan allá porque yo, pues, no tenía porque obviamente, pues, son caros y no, no se pueden conseguir en México, no sabía dónde conseguirlos. Entonces la Federación Internacional me prestó este kayak, yo compito, queda en el quinto lugar y entonces llega el presidente y me dice, ¿sabes qué? Te regalo el kayak. Wow. La Federación Internacional me regaló mi primer kayak y fue gracias a eso, a ese impulso que, pues, habrá la Federación Internacional de Oni algo, supongo, que, que me ayudó a empezar el proceso. Entonces, oye, Sofía, quiero conocer el momento clave en estos últimos 10 años que estamos hablando, pero en general el más difícil que has atravesado en ninguna cuestión deportiva, ¿no? Solamente, sino personal. Sí. Sino también familiar. Vaya, tú nos podrás explicar mejor esa situación que tú recuerdes, quizás hasta con dolor porque es parte del soportista. ¿Cómo ha sido? ¿Cuál fue? Y que nos lleves a ella desde tus palabras. Uy, pues, la verdad es que es difícil elegir una situación. Es triste decir que, la verdad, he pasado por momentos muy difíciles. Ha sido, no ha sido fácil llegar a donde estoy. Creo que para nadie es fácil en la vida. Todo el mundo, pues, está luchando con sus propias batallas. Pero sí creo que con una atleta mexicana, ya de por sí ser atleta mexicano es muy difícil. Y querer empezar un deporte que, pues, realmente no, no había ningún, ninguna historia atrás de él. Este, pues, sí fue muy difícil en temas de que, pues, siempre un poco voy contra la corriente. Yo digo, o sea, me siento en el río remando para nada y tratando de fluir porque, pues, ha sido, aquí estoy, véanme, por favor, déjenme competir. O sea, al principio no era ni pedir dinero con la última, este, presidencia o cuando se dice, este, o. Siempre en el mandato de la terapia. Que había, yo solamente pedía el permiso de, de poder competir. No pedía nada. Solamente pedía el aval. Y eso ya era súper complicado. O sea, conseguir el permiso de competir era, era un tema. Entonces, pues, bueno. Eso fue como, siento que ha habido como esos pequeños, todo el tiempo contracorriente. Pero definitivamente los momentos grandes que se han dado, creo que en primera han sido dos lesiones grandes que tuve. Entonces, este, al decidir yo irme en el 2017, dije, no puedo estar en México. Después de la, de la selección a, a 2016 de río, entré a la universidad en, en Puebla, aquí, este, empecé la uni y todo. ¿Dónde estudiaste? ¿Dónde la iniciaste? En la uni. Ok. ¿Dónde está Fernando, no? Sí. ¿Dónde está Fernando, mi hermano? Empecé los primeros, en el primer semestre de la universidad. Y, em, em, me estaba oliendo loca. No podía ir a río. ¿Dónde estudiar todo, no? Ajá, como que no podía, no podía estar cerca de Veracruz. Entonces, me podía, estaba relativamente cerca, pero no a los 7, no, para entrenar todos los días, ¿no? Y el periario, ¿no? Así que es una locura. Una locura. Entonces, sí, me empecé como a, a volver, dije, ¿qué está sucediendo? Esto no, esto no quiero para mí. Sí. Y fue el momento que decidí irme a Francia, gracias a la Federación Internacional, a un contacto que yo te, le hablé, le pregunté, ¿a dónde me recomiendas ir? Pues, no, pues, a Francia, es el lugar donde está. ¿2017? Sí. Este... 17 años ya, eh, fuera del país, ¿no? Sí. ¿No por, bueno, sí por un grupo? Y antes de eso yo estaba fuera, pero en ese momento fue que... Deportivo. Deportivo. No, no, deportivo también antes, pero bueno, en ese momento que decidí, fue esa parte de la competencia más alta. Entonces, me decidí ir a Francia, llego a Francia. Y, pues, en Francia es un nivel súper competitivo, súper difícil, así que, ¿qué? ¿Se ayunaste? Un huevo, no, pues yo dos, te voy a ganar. O sea, en todo, todo el tiempo, sí. Entonces, aparte, pues, bueno, ya me costó trabajo adaptarme. Después, pues, otro idioma. Y al mes de estar ahí, me rompo el nombre. Entonces... Al mes. Al mes. Entonces, en un periodo, no sé, en diciembre, que se acabó el semestre, me salí de la uni, busqué la universidad en línea, me cambié en línea, compré un boleto de avión y me fui. El 20 de enero estaba en Francia. El 2000. Porque tardé en dos semanas en decidir irme, compré un boleto, me fui, decidí dónde, llegué, busqué. Rapidísimo. Rapidísimo. Ok. Y al mes de estar ahí, de entrenar así al 100%, me lesionó el hombro muy fuerte. Y, pues, fue un momento muy difícil, porque después de haber luchado tanto tiempo y finalmente decir, bueno, no me importan todas las adversidades con las que he luchado, me voy a ir a Francia y lo voy a intentar hacer yo sola. Y al mes me rompo el hombro. No, una... Pues, sí fue... Mentalmente, ¿no? Ajá, sí fue muy, muy, muy doloroso y muy, muy difícil el continuar, porque tuve que estar un mes fuera, después lo intenté recuperar, lo intenté, lo intenté, lo intenté, lo intenté en una competencia y se me zafaba durante la competencia. Y, bueno, el punto es que estuve como con la lesión tratando de recuperarla y no alrededor de seis meses. Entonces, la gente de Francia me decía, no, pues, opérate en Francia, o sea, que no sé qué. Porque al final decido venirme a México a operarme y, pues, bueno, fue un momento muy difícil. ¿Todo eso en un año? Sí. O sea, te vas a Francia en la fecha que dices, te lesionas al mes y en ese mismo año también regresas a México. En ese mismo año, como a los seis meses, regresas a México. Y para mí eso fue como una derrota muy grande. Y que, bueno, ya ahora iremos a esta parte del cierre en la cuestión, porque estabas a dos años del himno. Donde creo que fue un ascenso muy importante con dos bronces que yo, insisto, creo que nadie nos lo esperaba. Y cuando se da, y digo, insisto, porque éramos pocos los que estábamos siguiendo ahí y que teníamos esa fecha de esperarse en que Sofía lo hiciera. Y Antonio, ¿no? Los dos hermanos, hermanos y hasta luna buena. Sí. Llejísimo, ¿no? Entonces, en esta proyección que se logró a partir de Lima, empieza toda una evolución importante, Sofía. Entonces, permíteme ir a un break y ya regresamos a las siguientes preguntas. Sí. Para cerrar esta conversación, este café a París, que es para nosotros, si era un placer seguirte en tierras francesas y con todo este contexto en el que yo creo que te va a traer una catarsis personal. Porque fue a donde decidiste irte hace no más de 10 años. Hoy vas a regresar a unos Juegos Olímpicos en otra historia muy diferente. Y quiero que me lleves ahora a una narrativa personal de qué te tiene hoy en estos Juegos Olímpicos. ¿Cuál fue el momento claro que crees tú? O sea, en general, y digas, este fue un momento importante. Yo sé que a lo mejor vamos a seleccionar más de 10, pero hay uno que te tiene hoy en Francia. En los Juegos Olímpicos. ¿Cuál crees consideras tú que te podría? Pues, como dice, siempre hay muchos momentos que te hacen llegar, ¿no? Pero creo que fue un momento que al terminar Tokio, mi papá le dio COVID muy, muy, muy fuerte. Y como que después de todo eso, pues, me frenó un momento grande porque tuve que regresar a México. Estuve en Puebla y en Puebla, pues, nunca puedo entrenar al 100% porque, pues, no tengo la parte del agua al 100, ¿no? Aunque es muy, pero bueno. Y me acuerdo de estar un día en el gimnasio y pensar como estando sola, no sé, como que me llegó una, un pensamiento, una sensación que dije, Quiero estar en París, quiero volver a los Juegos Olímpicos, no termine, no, o sea, no es, no es el fin de mi historia. Sé que voy a tener que seguir luchando. Fue un momento también como de aceptación, de decir, sé que va a ser otra lucha, sé que va a ser otra vez complicado el ponerme en ese lugar. Pero, pero quiero, no, no es el fin de eso que arregló a su olímpica y quiero ir a París 35. En ese trancidad, que además es profundo porque una aceptación de salud, como ya lo narras, pero también hay otra linda y que es bien válido, sobre todo porque decías algo clave. Es muy difícil ser atleta, no sé, y tú encontraste un camino que te llevó a conocer, como decimos coloquialmente, los reflectores. Estuviste muy real. Entonces, todo eso, más allá de lo farandronero, de lo bonito que es de tener eso, hay un aprendizaje. Y ese aprendizaje yo creo que a ti hoy también te ha llevado a tener otro tipo de entendimiento del deportista, más allá de la competencia, ¿no? Sino de saber en dónde, y a mí me lo decía María de los Arias Quinoza, ¿no? A mí, mi psicólogo, mi psiquiatra, me decía que hay que aprender también a tratar socialmente cuando eres una figura pública, porque ella es una figura pública. Claro. ¿Cómo ha sido eso? Porque fue, creo que a partir de todo lo que viene desde Lima y en esta sensación de decir, ya hay otro tipo de responsabilidades, y son lindas, pero requieren también mucha atención. ¿Cómo has logrado permear? Pues sí, creo que hay mucha responsabilidad, en especial para mí, pues yo me siento responsable, y lo que más me inspira es el compartir lo que hago, el compartir mi deporte, y si logro inspirar a un niño que quiera aprender kayak, para mí es, estoy haciendo mi trabajo bien, ¿no? Entonces creo que mi responsabilidad va a dos cosas, a inspirar a los niños, a hacer deporte, a seguir sus sueños, y mi otra responsabilidad creo que va mucho a la parte ambiental, a mí me robó vivo del río, soy agua al 100%, y me importa mucho, siento una responsabilidad, un compromiso de cuidar nuestros ríos, de cuidar médico, de cuidar el agua, y de pues hacer mucho hincapié en eso. Entonces pues esos dos temas para mí han sido como la responsabilidad más grande que siento, y la que me inspira y la que me hace continuar, y no decir, ya me cansé de hacer esto. Pero si puede inspirar a que una comunidad recoja basura, si puede inspirar a que un niño le cambie la vida en deporte, pues, ¿qué más? ¿Qué más quiero? Qué bonito, sí, tu disciplina en este caso es totalmente dependiente de la cuestión natural, y eso es lo más rico, ¿no? Y por eso la valía también de tu historia de clasificarte a Tokio, en una disciplina que México debería ser, no sé si exagero, pero debería ser potencia por la riqueza natural con la que cuenta. Sobía, un mensaje para cerrar que tienes que dejarle, esta vez no a las demás personas, que seguramente hay mucho ilícito de ello, sino a ti, a Sofía Reynoso. ¿Qué le dices a Sofía Reynoso terminando París? No importa si subo al podio, no importa si gana el oro, si la plata, el bronce, si hay semifinales. Lo que pasa es porque es un camino que aunque estamos muy cerca, a menos de un mes, dos meses para París, puede ocurrir muchas cosas. Terminando la competencia, ¿qué hay para ti mismo? Pues, lo que más espero es estar contenta. Quiero competir de una manera en la que pueda llegar a la meta y decir, di el 100%. Quiero dar mi todo, quiero competir con el corazón, hacerlo por México, hacerlo por mi familia. Quiero estar ahí y realmente darlo al 100% y pues lo que me quiero decir es que que siga escuchando pues realmente mi corazón, intuición, que es lo que quiero y continuar pues viviendo la vida al 100% y disfrutándola porque nunca se sabe en qué momento pues se acaba muy rápido. Entonces pues me gustaría disfrutar momentos, continuar disfrutando momentos especiales, también darle más prioridad un poco a disfrutar momentos importantes y pues seguir y tratar de seguir siendo feliz, inspirar a la gente, a los que tengo cerca de mí, a ser feliz. Sofía, te voy a dar cinco palabras de las que me gustaría que desarrollaras una oración. Quizá igual también una palabra, pero una oración creo que sería mucho más enriquecedor que pueden llegar a ser muy personales o pueden llegar a ser interesantes con lo que hemos dialogado. Sobre todo por una cuestión del atleta mexicano que enfrenta. Si yo te digo primero, familia, ¿qué significa para ti en todo este camino? Fuerza. Fuerza. Si yo te digo, hermano reinoso, por lo que hicieron en Santiago, por lo que hicieron en Lima, ¿qué me tienes que decir? Que somos una pasión y una forma de vida imparable. Y lo son, y lo son, me queda muy claro, algo importante y que no hay que dejar pasar. Si yo te digo apoyos, ¿qué me tiene que decir un atleta que necesitó, en tus palabras, recubrir a un ente internacional y que aunque vaya de apoyo, quizá no como debería, pero hay un poco más, ¿qué tiene que decir un atleta como tú de los apoyos en general? Dificultad. ¿Dificultad? Sí, dificultad, efectivamente. Creo que el apoyo es de lo más difícil y pues picar piedra casi casi. Picar piedra, sobre todo porque hay demasiada polémica en torno a ello y que no es que al periodismo nos gusta narrar esas historias, ¿no? Son muy lindas las historias que hay detrás, pero cuando llegan a una instancia tan fuerte y que les tenga que impedir algo, ahí es lo delicado. Otra palabra, París o Francia, porque hay una catarsis, como te lo decía. Sí. ¿Qué significa? Uy, está buena. Yo creo que significa resiliencia y perseverancia para mí, esos dos. Que fue el lugar donde decidirme, no me salió, regresé, definitivamente tengo un amor, un amor grande por Francia y también un dolor grande por Francia. Me recuerda, me recuerda todos esos momentos tan difíciles, tan abajo que estuve, porque yo creo que es donde más agafo he estado y sola, realmente estuve en esta ciudad, sola era una casa y lastimada, así que pues me recuerda como esa resiliencia y perseverancia. Y por último, una palabra, no me refiero como tal a París, sino a tu carrera. Si yo te digo medallas, ¿qué viene a tu mente? ¿Por qué han sido parte de este camino? Vienes de ganar el segundo, eres la mejor, la segunda mejor en el continente de tu disciplina, que qué fácil decirlo en una oración y qué difícil ejecutarlo. ¿Qué son para ti las medallas? Desde tu interpretación, porque hay muchas. Un sol del camino, un pequeño, una pequeña parte del camino, una pequeña sonrisa, se podría decir, del camino en el que estás. No lo son todo, porque creo que una medalla no representa todo, pero definitivamente son pequeños como diamantes que te encuentras dentro del camino. Me gusta, te iluminan el andar. Sofía, pues nuevamente agradecerte. Quisiera por último el mensaje para las personas que te van a ver en pantallas de todo. Vas a estar en todas las pantallas de todos lados, de todos los medios, con los más de 100 atletas que estarán en París 2024 mexicano. Y que hay que decirlo con mucho orgullo y con todas las palabras, hasta el momento la única poblana. Y que ojalá que se sigan sumando para París y para lo que viene. ¿Qué hay que decirle a las personas que te van a ver? No esperar de ti, simplemente como lo pueden disfrutar, porque también lo gozamos. Sí, sí, sí. No, pues muchísimas gracias por seguirme, gracias por apoyarme. Espero que me puedan ver en esa carrera y que se puedan conectar con lo que estoy sintiendo en ese momento. Lo voy a dar todo, lo voy a dar todo por México, lo voy a dar todo por Puebla, lo voy a dar todo por mi familia, por mis amigos, por todos ustedes que me estén viendo. Y espero poderles inspirar. Espero que un poquito de mí les inspire a lograr algo que estén buscando en su vida en cualquier ámbito. Amigos, muchísimas gracias por seguir este diálogo, este café a París. Nosotros estaremos desde tierras francesas llevándoles todo el acontecer de Sofía, también de los más de 100 mexicanos que estarán allá. Yo soy Erick Morales y nos vemos en París 2024. ¡Suscríbete al canal!